Poniendo la mano sobre el corazón, quisiera decirte al compasión, sé que tú eres mi vida y no quiero a nadie más que ti. Poniendo la mano sobre el corazón, quisiera decirte al compas de un sol, que tú eres mi vida, que no quiero a nadie, que respiro el aire, que respiro el aire, que respiras tú. Poniendo la mano sobre el corazón, quisiera decirte al compas de un sol, que tú eres mi vida, que no quiero a nadie, que respiro el aire, que respiro el aire, que respiras tú. Amor de mis amores, sangre de mi alma, regálame las flores de la esperanza. Permite que ponga toda la dulce verdad que tienen mis dolores, para decirte que tú eres el amor de mis amores. Permite que pongas en paz, toda la dulce verdad que tienen mis dolores, para decirte que tú eres el amor de mis amores.